bienvenidos a todos a una nueva entrega de este ciclo de entrevistas en esta ocasión tengo el placer de poder conversar con tomás dolmaceda tomás es docente filósofo periodista y no se baja el auto para cargar combustible primero quería que nos cuentes un poco de vos de quién esto más de dónde viene qué hace sí me gustó lo de que no me bajo para cargar no está porque es así y he sido no sé si insultado pero muy juzgado en redes sociales por eso porque esto hay mucho en redes sociales de filosofía es nada trabajo como profesores diferentes universidades hago periodismo soy muy curioso escribo libros hace poquito sobre la antártida porque me encanta la antártida y es como una obsesión que tengo y me gustó y para mí lo que más me define es que quizás desde chiquito final son así en 1980 una época rara para ser nerd parte un poco más de moda luego lo celebre me gusta pero bueno siempre tuve estos anteojitos siempre tuve esta cara media de sonso y si de chico me recontra interesaba por ejemplo las compus previos a todos los comodores 64 que se reflejaba la tele lo primero que yo jugaba eran con cassettes digamos que eran con cintas de cassettes quizás algunos de ustedes no saben pero lo enganchamos así y nada digamos muy diferente a lo que uno generalmente hace bueno esta anécdota mínima que conté al principio como vos decías disparó respuestas de todo tipo en redes sociales no y me sirve como disparador para preguntarte sobre la tolerancia o la poca tolerancia recibiste bueno comentarios positivos algunos insultos esto o pensás que es propio de las redes sociales como que exagera o refleja el comportamiento de la sociedad que te parece que representa bueno en algún sentido las redes sociales son extensión de la conducta humana a mí en general me gusta pensar que hay nada nuevo no creo que haya nuevas conductas nuevos hábitos sino que en general en muchos casos de las redes son una especie como de altavoz no de megáfono donde vos hablas quizás lo que antes comentabas en la mesa de tu casa en la escena de contar con un grupo de amigos o lo que la gente decía por ejemplo en la cancha o viendo la tele ahora tiene otra función porque quizás si ves una serie que no te gusta mucho o ves un noticiero y algo te copa o no te copa y lo contás en un tweet le puede llegar a la cabeza el noticiero le puede llegar a alguien que está trabajando ahí o el jugador de fútbol o te puede responder en ese sentido yo no creo que nada que haya nada necesariamente nuevo pero es cierto que las redes sociales están muy metidas a nuestra vida básicamente porque vivimos veados de pantalla vivimos todo el tiempo con este aparatito no te puede gustar o no pero es muy posible que sea lo primero que veas cuando te levantes aunque duermas con alguien y lo último que veas antes de acostarte y mucho de nuestra vida y nuestra sociabilidad pasa por ahí un proceso que se exponenció y que se hizo mucho más digamos patente durante la pandemia un proceso que todavía estamos atravesando entonces esa sociabilidad se extendió y quizás algunos estaban más acostumbrados a los entornos digitales si estábamos en ese microclima pero ahora todas las todos los padres nuestros abuelos o para ver a nuestros amigos o para trabajar es a través de las pantallas entonces yo creo que lo que sucede en redes es muy real a veces me peleo cuando la gente dice bueno como que es digital o es real no es digital o analógico porque a mí esto es real y cuando hay personas que por ejemplo te dicen que se sintieron hostigadas o que se sintieron cosadas o redes y gente dice bueno apaga el teléfono apaga no no es tan fácil porque nadie lo vivencia específicamente como como que hay gente que está afuera si vos estás digamos conectado como estamos todos hoy a esa pantalla que nos transmite el trabajo el placer hay gente que busca a su pareja hay gente que busca sexo hay gente que busca aprender más gente que tiene sus amigos hay gente que en ese espacio está literalmente en tu mesa de luz de golpe aliente hostil entonces lo siento que es muy real particularmente en twitter que fue donde yo conté que no entendía por qué había gente que se bajaba cuando cargaban aftas yo aprendí a manejar de grande y todo ese mundo como que me costó adaptarlo fue increíble porque bueno también la polarización garpa entonces había gente que estaba sacada que yo odiaba a los trabajadores era una persona completamente que me llamaba a la gente que no me adivinaba a bajar y después literal había playeros y playeras que decían por favor quédense dentro del auto no somos boludo podemos abrir el coso entonces aparecieron abogados que explicaron que legalmente no puedes bajarte el auto no de todo te juro como que me destrabate un recuerdo que había que había bloqueado en mi cabeza pero sí tiene que ver con eso no para mí las redes es difícil pensar que sean algo muy ajeno a nosotros porque me parece que se forman parte de la manera en la que expresamos nuestra identidad y también en la que nos vinculamos con los demás las redes sociales te dan la chance de llegar a un número de personas no y sabemos que la comunicación es poder y como dice el tío el ven con un gran poder pensás que los influencers en particular y la gente en general es consciente del impacto que pueden generar yo creo que estamos entendiendo ese impacto y me parece muy atendible que no lo sepa muchos influencers porque en general no sé yo vengo de aunque no estudié periodismo hace 15 años que soy periodista entonces yo puedo entender un poco más la responsabilidad que uno tiene cuando comunica cualquier cosa no lo que os viene a estar dando incluso cuando lo estás comunicando en un medio qué sé yo ultra específico o no o que no es popular pero que le hable un nicho cada cosa que vos decís sobre todo porque hay internet sigue dando vueltas tiene una vida que es ajena a vos que te trasciende y se mueve un montón y en el caso de los influencers en muchos casos que se yo no sé digamos los grandes canales de twitch atrás a veces hay adolescentes o hay youtubers que literalmente están terminando el secundario entonces yo venía a 40 años cuando hay cosas que realmente no porque ser joven te haga tarado para nada pero es cierto que hay muchas experiencias que vas acumulando con el tiempo y la gente más joven sin menos tiempo tienen menos chances de acumular esas experiencias y en ocasiones el influencer puede ser que disfrute del reconocimiento o disfrute de por ejemplo los estudios que le hagan regalos o que le manden productos o que pueda viajar o probar cosas antes que nadie o por supuesto recibir dinero pero lo cierto es que no siempre quiere ser famoso pueden hacer lo que quieren entonces entiendo también la posibilidad de bueno pero eso no me quiero no sé generalmente la línea de argumentación es yo no me dije que soy un ejemplo por qué me ponen como ejemplo por qué crees que yo debería hacerlo y lo cierto que después muchas personas te escriben contando cosas a veces incluso red privadas como diciéndote che mira yo estaba estudiando esto pero te vi a vos y me dieron que no estuvieras otra cosa o yo pensaba esto y no sé a partir de esto que contaste me hiciste pensar también hay gente que te dice dónde te da tu remera que me quiero comprar tu remera digamos hay de todo pero yo creo que todavía falta crear mayor conciencia acerca de esa responsabilidad pero no me parece que sea algo que se le pueda indicar o mencionar solo el influencer creo que en muchas ocasiones son personas que no vienen del palo la comunicación entonces no hay que pensar que esas convenciones son universales una de las cosas que genera urticar instantánea en redes sociales es cuando nos atrevemos a tocar el lenguaje o sea usar una e o una x provoca una catarata de insultos vos escribiste un libro con emojis como fue esa experiencia y también también recibí una catarata de insultos incluso de gente re grosa nada yo soy como muy curioso y me entusiasmo con las cosas y tengo también creo que por suerte la fortuna y la capacidad de las obsesiones de volverlas algo laboral ninguna obsesión fue nunca tipo comprar bitcoin pero bueno si me pasó que para mí todas esas experiencias de de justamente de probar cosas siempre me atrajeron y siempre me sentí digamos cercano a explorar y a probar y bueno y también tengo como un por default yo trato de pensar o imaginar el mejor plan posible y después me fijo con qué me quedo y cuando empecé a pensar en emojis y algo que me encantaba y que compartía mucho y fue hace 6 años casi o 5 sí 6 años o sea que pasó mucho tiempo pero de golpe se han popularizado los emojis y más personas las pueden tener en su teléfono y a mí me encantaba la idea de pensar bueno como eso extiende el lenguaje en el sentido de que las palabras nunca son simplemente un único sentido no es sólo lo que dice el diccionario en muchos casos el diccionario dice cosas que no son correctas o que usamos o una misma palabra tiene muchas muchas muchos significados entonces quería explorar qué podía hacer con los emojis me acordé de un libro que a mí de chico me había encantado un clásico repartense y cuentos de la selva claro encima eso no un clásico todo lo leímos a la escuela y como que ver esta nueva reversión me imagino que habrá despertado entonces yo dije bueno me gustaría sacar un libro y después llegó siempre pienso para olvidar bueno no tenía plata como para pagar un derecho a un libro y hablar con un autor o alguien que me diera su derecho para hacer los emojis me fijé que el libro podía estar en el dominio público entonces encontré cuentos de la selva me di cuenta que tenía muchas cosas para contar y así lo armé y terminé sacando el libro bueno y armé un proyecto de financiamiento colectivo nada como que hice toda esa movida pero después también muchas personas les parecía que era una energía y lo interesante es que Quiroga siempre fue un autor recontra experimental entonces no sé si se hubiese encantado pero bueno dentro de su obra que tiene las ambas judías o muy adultas él había dicho en un par de ocasiones que cuentos de la selva era una obra que hace para sus hijos para que no los veía para que sus hijos lo conocieran y se entretuvieran y bueno qué sé yo quizás hoy Quiroga hubiera escrito con emojis pensando que sus hijos lo viesen entonces esa fue un poco la idea y llevándolo un poco Gabriel lo del lenguaje inclusivo o todo eso bueno sí, para mí también son experimentaciones yo no soy una persona, pero porque tengo 40 años, que hablo fluidamente o cuido fluidamente en inclusivo mis alumnos lo dicen mucho más claro y lo usan y yo lo respeto no sé si es efectivamente el plan de la gente que escribe o habla en inclusivo que todo el mundo lo hable sino más que nada marcar cosas, no? como meter el dedo en la llaga y obvio cuando metes el dedo en la llaga o cuando metes un poco de sal o una herida eso te hace alguna reacción y a mí me divierte más ver como la gente se re enoja vos querés decir algo así como, todes tenemos el derecho a vivir y hay alguien que dice, no, yo si es con la E no quiero vivir bueno, de ese mensaje todo lo que te quedaste es eso pero bueno, sí con el tiempo aprendí y trato de escribir de una forma en donde siempre que por lo menos lo que a mí ya me doy cuenta que es un signo de género y que puede, digamos, sentirse como estricción de otras personas trato de evitarlo en la medida en que puedo a veces realmente no me sale y a veces tengo la suerte de que incluso yo que trato de ser muy cuidadoso y que me jacto de pensar estas cosas cometo muchos problemas, me pasó que en una reunión muy importante dije bueno, no sé, el libro negro y tal cosa y la persona que estaba conmigo usted frenó y me escuché, mirá, es estigmatizante de seguir un libro negro pero es que no puedo usar negro como una situación negativa y yo me moría de vergüenza pero a la vez me gustó en el sentido de que eso lo aprendí, ya nunca más voy a decir libro negro de nada y me encantó también pensar, bueno, que ya hay personas que están dispuestas a... yo soy muy tímido para frenar a alguien me hace una reunión laboral pero bueno, eso, digamos, retomando un poco de tu pregunta anterior también es bueno de las nuevas generaciones, ¿no? como que a mí me gusta que sean, entre muchas comillas, más caraduras, más valientes que yo ¿qué otra reflexión puedes hacer del año que vivimos en pandemia? o sea, ¿y qué oportunidades y desafíos te presentó a vos en lo personal? creo que el calendario nos miente un poco porque no sé cuándo nuestra audiencia lo está viendo pero estamos grabándolo a finales de febrero del 2021 y no se cumplió un año todavía la pandemia y no sabemos cuándo va a terminar porque por lo menos ahora, el 24 de febrero de 2021 el plan de vacunación al día no está saliendo como se esperaba no sabemos cuándo eso va a salir o cómo va a pasar yo calculo que, no sé, siempre es difícil reflexionar tan cerca de un fenómeno eso a veces es complejo pero yo sí creo que en muchos casos significó para muchas personas volver a sus casas y encontrarse con cosas placenteras y cosas no otras placenteras en nuestras casas nadie les dice ni por más que hagas una mansión nadie diseñe una mansión para trabajar en la mansión y cuando tenés niños o niñas dando vueltas o cuando capaz vivís con tus viejos o con tus abuelos digamos es toda una complicación tras otra creo que obviamente solamente consolidó o acrecentó las desigualdades que ya había y aquellas personas que quizás tenían problemas para conectarse o tenían mala señal o un mal clima en la casa lo sufren más, ¿no? y ahora, bueno, obviamente quizás algunas medidas que fueron muy prematuras hoy nos dan cansancio y no queremos volver a encerrarnos pero a la vez entendemos que estamos en momentos complejos cada vez hay más muertos pero parece que nos estamos acostumbrando por el fin mortal, ¿no? Otro consumo que creció de manera exponencial durante el año que pasó fue la producción de nuevo contenido cultural streaming, podcast contenido on demand ¿Pensas que es una transformación que vino para quedarse? ¿Es algo que se dio? ¿Que se aceleró por el contexto? ¿O es un fenómeno propio del contexto? Sí, mira todo lo que diga puedes pasar mi contra en el sentido de que no es muy difícil pensar en el futuro sí, yo creo que de golpe o sea, vinimos de muchos décadas de producción de contenido solamente por los grandes players y eso se abrió digamos como en la puerta de la trantera se abrió y cualquiera puede entrar y cualquiera puede producir sus podcasts o sus transmisiones en vivo en Twitch o sus contenidos audiovisual para YouTube o para otras redes sociales lo que no hay todavía con sus videos es un público a ese volumen de producción porque capaz hay más contenidos que gente que va a ver esos contenidos en el sentido de que quizás estábamos acostumbrados a un modelo de negocios en donde algo funcionaba si lo veían cien mil personas doscientos mil personas quinientas mil personas hoy eso está más complicado y está todo muy balkanizado ¿no? porque finalmente no sé insisto en el momento que estamos grabando esto de golpe hay muchos players dando vueltas vinculados con el streaming por ejemplo son todos grandes estudios Disney, Netflix, HBO, Warner, Amazon Amazon Paramount creo que nadie tiene el dinero para pagar todos esos y nuestros corazoncitos se van dividiendo no sé a mí pero mucho Star Trek que sé que es medio de nerd Star Trek quedó en Paramount y digo hay tengo Bob Esponja que a mí me gusta y Star Trek pero bueno qué sé yo lo comparo con Amazon Prime y quizás en Amazon Prime ahora hace mucho que no lo pongo porque no estoy encontrando nada que quería ver ahí entonces ya estoy pensando en darle de baja al encuentro con Disney que Disney me parece que es costoso pero aquí tiene un gran catálogo pero yo no soy una persona que miro mucho catálogo o sea y no tengo niños en mi casa tengo una para adolescente entonces tampoco dije como mis sobrinos que pueden ver 80 veces lo mismo en loop eso garpa entonces digo ay bueno pero estoy pagando Disney Plus solo porque los viernes pasan WandaVision o después pasaban Mandalorian no sé como que creo que eso tiene que aceptar porque nadie tiene el dinero para pagar todos esos todos esos plataformas de streaming imagínate si eso le pasa a estos grandes estudios o que le puede pasar a alguien que tiene un canal de Twitch y que capaz tiene cafecito o algún tipo de suscripción por faltado pago para poder sobrevivir eso es muy difícil hay que empezar con los podcasts que yo consumo de muchos podcasts pero también empezaron a aparecer plataformas premium que tienen contenido exclusivo entonces qué sé yo a veces no sé lo tendría que encontrar un podcast que me encantó del disco de los noventa que es una década de Mingalda y no estaba en la app que yo uso el podcast y me di cuenta que estaba en mi podcast en mi app de audiolibros que paga porque era de Amazon sin móvil entonces ya hay podcasts que yo me muero por escuchar que tiene que pagar contra Remil casualidad yo ya pagaba Audible entonces lo pude escuchar pero bueno lo compartí en redes entonces ay me muero por escucharlo me muero por escucharlo tres personas y hay que pagarlo en dólares en este momento en el país hay dispuestos por pagar cosas en dólares todo esto se encarga no no es muy difícil entonces para mí yo celebro que es esta transformación cultural esta multiplicación de cosas realmente lo celebro pero entiendo que todavía tenemos que encontrar o el público para eso o un modelo de negocio que no sé cuál es que no esté basado en la cantidad porque obviamente no sé yo digo con los podcasts yo lo escucho un montón y yo podría bancar económicamente determinados proyectos porque ellos siempre son muy profesionales pero no puedo bancar todos primero quería dejarte la pregunta que nos dejó nuestra última invitada y después preguntarte cuál es tu relación personal con los videojuegos pero vamos a escuchar esa pregunta bueno Laura la próxima semana la próxima semana el invitado va a ser Tomás Balmaceda quería que le dejes vos una pregunta para que él nos responda en la próxima entrevista uff me gustaría saber cuál es su su franquicia de juegos favorita o su juego así favorito que que le cambió la vida ese juego que que todos llevamos acá adentro que no tenemos a flor de piel que lo tenemos tatuado lo que sea gran pregunta de Laura y voy a hacer una cosa digamos los más chicos de acá van a tener que ir a Wikipedia vamos a tener que hablar con sus abuelos porque voy a hablar de cosas que no sé si las tienen yo tengo dos videojuegos que me marcaron tres y que me marcaron en plataformas muy distintas todas ochentosas noventosas porque es el momento en donde yo crecí y y yo soy un un chico de provincia de provincia de Buenos Aires entonces capaz no estábamos todos para mí uno de los videojuegos que me marcó fue un videojuego de los tortugas ninjas en Family Game tengo un recuerdo muy patente de cuando los Reyes Magos me trajeron un Family Game yo soy una familia mi papá era empleado público entonces Navidad no era tan power porque era fin de mes pero sí Reyes se había cobrado el sueldo así que siempre tenía buenos regalos en Reyes es el Family Game y vino con el juego de las tortugas ninjas y recuerdo muy patente tardes enteras de muchísimo calor de verano me gustaba había una flefincha en mi casa y yo prefería estar encerrado jugando este videojuego que era hermoso que era muy lindo así que siempre tengo cuando veo que hay nada algún simulador sin juego otro juego que me marcó muchísimo fue el primer juego que yo jugué en un videojuego digamos tipo arcade que es el primer Mortal Kombat que a mí también me voló la cabeza yo tengo un recuerdo muy vívido tendría no sé qué sé yo doce años o once años o algo así había uno cerca del gimnasio donde yo hacía gimnasia en el colegio pero me acuerdo estaban todos mis compañeros con el uniforme del colegio y juntando la plata para poder jugar y yo veía esos gráficos ese movimiento que era como medio fotorrealista que era de captura de movimiento a mí me parecía que era el archifuturo pero imposible de comparar o sea tipo dije mejor que esto no va a ser y ahora lo ves y era todo pixelado pero me parecía impresionante la idea de las fatalities pero no sé tipo eso me hice como y después de un videojuego que de chico aspiraba más a jugarlo pero me costaba y de grande me vendí fue el Wonder Boy porque cuando íbamos de vacaciones a la costa con mi familia estaba siempre en los videojuegos por San Bernardo o San Teresita todos hacíamos mucho un recorrido de la costa por fuera de Mar del Plata digamos y nada mi viejo me daba plata para las bichitas pero no muchas pero no porque éramos pobres sino porque éramos mil hermanos y era un juego que era muy difícil o sea harían tres niveles fáciles y después del tercero sí viste que también hay algo ahí de la habilidad en el sentido de que jugás mejor bajo repetición ¿no? y nunca pasaba el tercero y bueno de grande hace como 10 años me compré un arcade un original del año 84 le puse un Wonder Boy todo medio oficial me mudé un par de veces sigo en mi casa y es un armatoste gigante para mí como una obra de arte ¿no? como lo veo digo ah y y nada y ahí lo después cuando ya terminé varias veces el Wonder Boy lo terminé cambiando por un Pac-Man es muy bueno porque el Pac-Man a diferencia del Wonder Boy es como cuando vienen sobre todo si vienen hijos de mis amigos y eso les pongo una sillita para que se puedan parar y llegar a los controles tiene nada es literal es original tiene una tele de tubo adentro y y los hijos de mis amigos quedan como fascinados porque el Pac-Man es más amigable que bueno ese videojuego que mucha todo ¿no? pero nada así que esos serían perdón dije más de uno plataformas muy distintas ¿Qué te parece que puede aportar por el lado de la inclusión social a una industria mega millonaria como los videojuegos? Sí, bueno adhiero 100% a lo que decís Gabriel los videojuegos resolvieron un dilema que cuando yo era chico o no tan chico perdón a fines de la era del 90 ya tenía la industria musical resolvió el problema que tiene todavía la industria audiovisual tradicional de Hollywood o sea resolvieron el tema de la piratería rápidamente y resolvieron cómo poder tener un ecosistema en donde como digo generan dinero eso no es menor en el sentido de que ahora apuestan a más y más yo creo que sí 2020 2019 también fue el año en donde quedaron más claros esos ambientes tóxicos de la industria que por supuesto pasan también porque en muchos casos solo contratan a personas muy parecidas entre sí generalmente es hombres cis y de a poco se van incorporando mujeres pero no por incorporar mujeres sino también por poner otros tipos de 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 ideas de sensibilidades de infecciones y después nada obviamente todos esos fandoms que super tóxicos encuentran como un como un lema para pelear bueno los músculos o no del alto raso del dos o sea cómo se representan qué sé yo yo viví en la época del artcroft la original con las letras puntiagudas y bueno y era obvio que había algo ahí burdo pero se pasa mucho tiempo como para poder cambiarlo sí yo creo que obviamente yo tiendo al al gameplay más narrativo lo que más me interesa eh tengo la fortuna de una play 5 y realmente digamos las posibilidades que están ahí te vuelan la cabeza parecen que es de otro mundo eh pero bueno todavía falta que lleguen quizás otro tipo de historias yo igual creo que avanza un montón eh y en muchos casos es una mala combinación una industria con muchos vicios muy tóxica en su manera de trabajar y algunos fandoms algunos grupos muy complicados que a veces sienten que se le juegan privilegios ahí y es gracioso porque yo soy yo soy gay entonces digo yo me siento un poco afuera de alguna de esas discusiones pero a mi me encanta cuando tipo ellos sienten que tipo nada que han sido robados que hay una dictadura que ya no se puede hacer lo que ellos quieren hacer y la verdad que seguir viendo el mundo y tipo ves las competencias no son todos hombres o sea ellos creen que viven en un mundo donde las minorías las oprimen donde son todo el tiempo castigadas donde pueden decir lo que quieran no pueden tener tetonas las mujeres no pueden tener lo que tienen todo eso y digo ay bueno yo estoy viviendo yo me mudo a ese mundo donde vivo yo pero bueno nada eh parte de lo que venimos llamando hoy eh eso está cambiando por suerte eh y es lento pero bueno creo que es un camino inexorable vos que sos doctor en filosofía ¿no? ¿podríamos explicar o le cabe a los videojuegos Heisinger desde el juego como condición para la existencia de la cultura? ay que buena pregunta yo calculo que sí no me voy a decir nada mucho porque tengo miedo de meter la pata eh pero sí creo que eh me parece que hay algo transgeneracional y transcultural muy importante y creo efectivamente que eh algo que mostró la pandemia también es que jugar es mucho más que jugar ¿no? eh que tiene que ver con nivelar los el estrés que podemos tener con la ansiedad la comunicación yo te digo yo vivo con con una niña puber de 12 y su sociabilización durante la pandemia fue Roblox y quizás de una manera más tradicional uno hubiera dicho bueno, espera no sé que es el dilema que tienen todos los padres y las madres y los cuidadores del mundo ¿cuántas horas pasa un niño adolescente un joven con una pantalla? y bueno, en la pandemia nada, por lo menos muchas personas no podían ir físicamente a la escuela y si tenían entonces un videojuego también era una manera donde podían comunicarse con sus amigos jugar, charlar entonces yo creo que eso en ese sentido está buenísimo porque yo creo que se encontró eh que hay eh mucho para mucho más mucho más en los videojuegos quizás lo que todos los que jugamos videojuegos lo sabemos pero que ahora con la pandemia que sumaron muchos gamers muy distintos también lo aprendieron ¿Qué pasa con esas formas más tradicionales de consumir historias? por ejemplo los libros yo creo que muchas veces muchas antes que Borio y yo nos diéramos ya se hablaba de la muerte al ligero hoy se sigue hablando y los libros siguen estando acá y siguen a se morir y la verdad que los adolescentes leen un montón eh yo no me aferraría al libro eh con solo la idea del papel ¿no? digamos hay otra manera de lectura y yo creo que de hecho hoy escribimos y leemos mucho más con los chicos porque estas pantallas también nos piden poder expresarnos en ese sentido eh para nosotros eh yo creo que las buenas historias le ganan a todo eh y me importa tanto a veces el formato de cómo se cuenta eh y algo interesante de esta como superpoblación de información eh lo que hacemos eh hace que nada hoy ya que ustedes encontraron historias automáticamente buscar algún canal de youtube que te la cuente encontrar eh qué sé yo un ebook qué sé yo qué sé yo un podcast eh no sé hoy digamos es tan amplia la cantidad de información que yo creo que incluso la industria de entretenimiento lo está utilizando la verdad que uno consume no sé el ejemplo de lo que me pasa a mí hoy que fue no sé los viernes a la mañana veo WandaVision pero bueno tengo del viernes al lunes para verlo no sé Lucas Vining que me hace el resumen y me explica todo en el fisco yo tengo un sitio que se llama Dino Week que hace como las referencias así más específicas que me gustan a mí yo no soy no soy comiquero nunca leí comics entonces tipo me pierdo mucho y ese sitio no da por sentado que leí 40 millones de comics así que está bueno o sea como que después tengo mis grupos donde discuto esas cosas incluso digo nada cuando por ahora está un poco en pausa pero hasta hace dos o tres semanas había capturas nuevos de Star Trek Discovery y tengo mi grupo de Discord para charlar sobre eso como que finalmente esas historias se van extendiendo es una posibilidad muy grande y también quienes crean esos contenidos dejan ¿no? esos easter eggs porque la idea es que vos puedas volver a verlo y volver a verlo y volver a verlo y volver a verlo muy distinto a cuando éramos chicos y quizá pasaba una vez algo hasta que volví los campeones al principio dijiste que escribiste un libro sobre la Antártida yo leí el prólogo y es engancharte automáticamente ¿qué te llevó a escribir ese libro? y bueno lo que te decía al comienzo como un poco una obsesión que teníamos con la otra autora del libro somos amigos y siempre nos pasamos info y cosas que nos gustaban una vez escuchamos una historia una escena sobre nada un perro polar que había creado Perón bueno como que estuvo una historia que era como un perro peronista o sea era tal como lo habíamos escuchado y entendido nos parecía que era un experimento genético que hizo Perón hay que averiguar eso bueno averiguando uno también descubre y quizás te venden la foto de una manera y donde a otra pero a partir de encontrar eso que efectivamente pasó y una raza específicamente creada autorizada por el peronismo pero creada luego del peronismo para la conquista de la Antártida empezamos a hablar con veterinario con solos con biólogos de todo militares y conocimos a un par de héroes antárticos con esos héroes empezamos a charlar y que nos contaban sus historias y ahí se nos hizo entender como era la Antártida y vinimos a nombrar a la Antártida alguien estoy seguro que nos está viendo o sueño que era la Antártida o su primo fue la Antártida o tiene un novio bueno entonces ta 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 y bueno sin querer lo que se originó como una charla o una escena termina siendo acá lo tengo a ver me quiero ser cagada porque no la leo todo termina siendo 8 años después un libro entonces digo realmente para nosotros es eso como transformar una obsesión en algo distinto ¿los capítulos que están disponibles en el podcast son historias que están dentro del libro? más o menos o sea lo que nos pasó también fue que el año pasado en plena pandemia se nos acercó una plataforma española se llama Polimu en inglés sueca pero nos acercó la filial española que estaban buscando hacer podcasts documentales con historias y bueno a partir de eso nosotros tenemos mucho investigado sobre la Antártida y siempre dijimos esto es una serie de Netflix ojalá lo sea pero bueno esto es tipo porque hay asesinatos hay drogas hay nacimientos hay sexo y de todo y bueno y ahí se nos ocurrió ofrecerles bueno hacerlas hacer justamente las historias de cómo cómo transformar esas historias en narraciones auditivas interesantes diferentes y así nace Fiebre Blanca es un podcast que se escucha en la plataforma se llama Podimo es un podcast exclusivo de esa plataforma hay un trial podes escucharlo sin tener que pagar probamos si te gusta nada es una plataforma premium tiene contenidos muy lindos y la verdad que también la propuesta era eso como hacemos en pandemia desde Argentina para todo el mundo un podcast documental premium o sea que la gente quiera pagar por eso cuando se le acabe el trial y así nació Fiebre Blanca y si es una mezcla de cosas que sosteníamos con cosas nuevas Tomás te agradezco por tu tiempo por la oportunidad de conversar espero que te hayas sentido cómodo y quería dejarte el último espacio a vos para que saludes a toda nuestra audiencia nada muchísimas gracias gracias por el tiempo espero que no os haya sonado como el abuelo Simpson quejándose contra una nube pero nada hay mucha tecnología para pensar para reflexionar es mucho más que el gaming que nos gusta que es el jugar o ver gameplay y para mí siempre esa reflexión es interesante